¿Quién no ha sentido una pena de amor? ¿Quién no ha llorado quimeras? ¿Quién no ha sentido en su carne el dolor de saber que ya nadie le espera? ¿Quién no ha querido gritar vuelve a mí al sentir que su mano nos deja? ¿Quién no ha querido en sus brazos morir con tal de que nunca se pueda? ¿Quién no ha sentido una pena de amor? Una pena Que mucho duele perder su calor Cuando aún arme en tu pecho una hoguera ¿Quién no ha sentido una pena de amor? Una pena ¿Quién no ha llorado al perder la ilusión? El que viene a buscarte y no llega Dicen que el tiempo me hará olvidar Dudo en verdad que así sea Pues yo solamente vivía por ti Y sin ti nada vale la pena ¿Quién no ha sentido una pena de amor? ¿Quién no ha sentido una pena de amor? Una pena Una pena Que mucho duele perder su calor Cuando aún arme en tu pecho una hoguera ¿Quién no ha sentido una pena de amor? ¿Quién no ha sentido una pena de amor? ¿Quién no ha sentido una pena de amor? Una pena Una pena ¿Quién no ha llorado al perder la ilusión? ¿Quién no ha llorado al perder la ilusión? De que viene a buscarte y no llega No llega No llega No llega No llega No llega ¿Quién no ha llorado al perder la ilusión? De que pronto a buscarte Regresar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.